Hola, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy vamos a preparar unas ricas y deliciosas donas. Vamos a empezar con 3 cuartos de taza de leche que vamos a poner en una ollita a calentar. En cuanto ves que va a hervir, la apagas y dejamos que se tibie. También utilizamos 2 tazas y media de harina todo uso. No es necesario cernirla, pero si ves que tiene a lo mejor muchos grumos, puedes hacerlo. Para nuestra mezcla de levadura vamos a utilizar, obviamente, levadura, un paquetito de 7 gramos, una cucharadita de azúcar y nuestra leche ya tibia, que son 2 tercios de taza, pero le vamos a quitar una cucharada, aproximadamente unos 140 mililitros de leche. Se la vamos a agregar al azúcar y a la levadura. La dejamos reposar aproximadamente unos 8 minutos para que la levadura se active. Aquí tenemos todos nuestros ingredientes completos. Dos tazas y media de harina todo uso, un cuarto de taza de azúcar, un cuarto de cucharadita de sal, nuestra mezcla de levadura, un huevo, un cuarto de taza de mantequilla ablandada y una cucharadita de extracto de vainilla, que eso es opcional. Puse todos mis ingredientes en la batidora, pero perfectamente lo puedes hacer a mano. Primero puse los polvos, les di una mezcladita, luego el huevo, la mezcla de levadura, el extracto de vainilla. Voy a batirlo un poco para que se integren. Después le voy a agregar la mantequilla. Una vez que le agregué la mantequilla, voy a dejar que la batidora haga su trabajo por unos 5 o 8 minutos. Cuando toda la mezcla se despegue de la pared de la batidora, estará lista. Y la vamos a tapar y la vamos a reposar aproximadamente una hora. Yo hice dos recetas. Esta la hice con la levadura que no necesitas activar, que la puedes poner directamente en tus ingredientes secos, pero todo lo demás es igual. Puedes utilizar una de esas dos levaduras, pero una hay que activarla y la otra no se activa. Bueno, se activa cuando le agregas los líquidos a los secos. Y una vez que ya pasó la hora, así quedó la masa, vamos a tratar de sacarle todo el aire y después ya estirarla y empezar a hacer nuestras donas. Yo utilicé un cortador. Por cierto, que está un poquito chueco. Las donas me salieron algunas ovaladas en vez de redondas. Lo pongo en un poquito de harina para que no se pegue. Y pues así vamos a hacer todas las donas con el cortador. Y ya una vez que hagas todas las donas con tu masa estirada y te sobra, lo vuelves a amasar y vuelves a hacer donas. Si no tienes cortador, puedes utilizar a lo mejor hasta un vaso y con algo más pequeño le haces el huequito. Y ya que tengas todas las donas cortadas, las vamos a tapar y las vamos a dejar levar por otra media hora, unos 40 minutos. Depende del ambiente también. Este era un día caliente. Sí, es que la masa levó relativamente rápido. La primera fue como unos 40 minutos y la segunda entre unas 25 o media hora. Como pueden ver aquí, las donas ya levaron. Están listas para freírlas. Al igual que los centros de las donas. Tengo aquí aceite que lo vamos a dejar calentar. Y con los centros de las donas hice la prueba. Puse un pedacito del centro de dona. Lo dejé por un minuto de cada lado y así ya estará listo nuestro aceite. No tengo termómetro, así es que lo tengo que hacer a ojo de buen cubero. Pero en mi estufa lo puse a la temperatura mínima. Y pues así ya sabemos que está listo y que podemos empezar a hacer las donas. Las puse con el papelito. Bueno, puedes o no hacerlo. Pero aquí como les digo que era un día caliente, como que la masa sudó y quedó así. Se veía raro. Pero el papelito es para que no se te pegue en el molde. Igual para que cuando la agarres no se deforme. Y pues las dos y las vamos a freír todas. Y como dije, es un minuto de cada lado y están perfectas. También vamos a hacer los centros de las donas. Yo nada más hice con azúcar y con chocolate. Aquí tengo una. Pues yo les digo que se tibien un poquito porque si las metes al azúcar en cuanto la sacas del aceite, el azúcar se moja y pues ya no se le va a pegar a las demás donas. La verdad que quedaron riquísimas, suavecitas. Y igual al día siguiente sobraron donas y todavía seguían suaves, no se ponen duras. La verdad que es una receta muy muy fácil, muy práctica y que sale a la primera. Si llegaste hasta aquí, te invito a que comentes con el emoji de una donita. También te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho. Esta donita chiquita es la que no corté con el cortador de donas. Aquí estoy haciéndolas de chocolate. Puedes derretir cualquier chocolate. Yo lo metí al microondas en intervalos de 15 segundos. Una vez que está listo lo batí y pues ya sumerjo la dona, la saco y antes de que se esteque le pongo los sprinkles. Y pues así quedaron estas hermosuras. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Deja un dedito arriba si esta receta te gustó.